Música Yo estaba fumando con un amigo mío Yo estaba fumando con un amigo mío Él fumaba conmigo Yo lo dejé en el cuarto Y yo me fui a bañar para el baño La ropa todavía está húmeda Ponle la mano, ponle la mano Ponle la mano y tócala para que veas Y grábalo, grábalo Yo me fui a bañar ¿Qué tú tenías ahí? ¿A dónde? Ahí adentro de la casa ¿Cómo cogió el fuego? No sé, parece que el amigo mío dejó la vela prendida de ver el colchón Si no está muerto, hay quemado ¿No lo ha visto más? No, yo salí ahora, papá ¿Cómo se llama ese joven? Franklin Tejada ¿Cómo te llama? Antonio Páez